En este video vamos a mostrarles cómo descargar el tipo de letra griego de la Sociedad de Literatura Bíblica. Primero hay que ir a la página de internet, a sbl-site.org. Luego vamos a Educación, Biblical Funds, y luego hacemos clic aquí en sbl-greek-font. Luego descargamos el archivo aquí donde dice Font Download. Una vez que se descarga, lo abrimos y finalmente hacemos clic aquí donde dice Install Font. Eso es todo.